Hola, aquí estoy Iván con Agricultura Urbana TV y hoy les voy a mostrar mi siembra de papa. Estoy usando la papa roja y la papa blanca. Ayer les puse el video de cómo corté la papa, se secó por 24 horas y está bien sequecita. La papa se siembra, recuerda cuando los campesinos, los agricultores siembran la papa, la siembran mecanizada la mayoría de las veces. La papa cae como quiera en el suelo, es lo mismo que así, que así, que así, como quiera que usted la siembra ya se va a dar. Yo la estoy sembrando boca abajo, con el corte para abajo. Va a tener aproximadamente entre 2 a 3 pulgadas o entre 6 a 8 centímetros de profundidad. Esto es un suelo que tiene alrededor de 20 centímetros suelto y va a tener alrededor de 8 centímetros de cobertura. La papa cuando pega tu erizar o pega a formar lo que es la papa, tiende a levantar el cantero. Si tienes poco suelo por encima del plantón, la papa se expone y pierde calidad. La papa necesita suelo abajo suelto y arriba suelto, suficiente para que la papa crezca dentro del suelo y no se manche de sol y se pone verde. Aquí tengo un marco de plantación de entre 24 y 28 pulgadas. Son alrededor de medio metro y entre planta y planta son 8 pulgadas que son alrededor de 12 a 15 centímetros. Esta es la papa amarilla, esta es la papa roja, un poquito más pequeña. Les dije que con 5 libras de papa de cada color estamos sembrando aproximadamente entre 80 y 100 plantoncitos de papa. Tengo dos canteros, uno de cada color ya que eres mixto, el que tengo ahí atrás. Ahora les voy a mostrar como la cubro. Es posible que le ponga un poquito más de suelo arriba después que la cubra. Parece que la papa está ahogándose en el suelo, pero realmente no es así. La papa necesita ese suelo para su desarrollo. La papa ha hecho una planta bien grande. Como vieron en mis plantones no tienen mucha planta todavía expuesta. Yo no me gusta que las papas germinen en la bolsa. La papa no tiene por qué germinar en la bolsa. La papa tiene que germinar en el suelo. Usted las siembra antes de que tenga planta. Esa gente que siembra matas de papa o plantones de papa, como ya las matas salidas, ya perdieron calidad de ese plantón. Nutriente y otras cosas. La papa debe germinar en los suelos. No en un saco, ni en una bolsa, ni en el pre-germinadero. La papa no se hace pre-germinadero. La papa se le pone pilón para perder ese frío de las cámaras de frío, pero no necesita pre-germinadero. O sea, ya tiene el suelo. Yo le voy a echar otro poquito más. Si lo necesita, si no, no se lo he hecho. Ya que estamos cubriendo lo que es la... los suscritos de papa con el riego. Aproximadamente a dos pulgadas de la papa con el suelo. 50% materia orgánica. 50% suelo que es medio arenoso. Es un solo suelto. Y yo lo voy mostrando en los próximos tres meses. Esta papa debe ser entre 90 y 120 días. Desde el día de siembro a hoy. Hasta la cosecha. Depende de la variedad. No conozco bien el ciclo vegetativo de este cultivo en específico. Pero la mata o la planta nos va a ir mostrando cuando realmente ya está de cosecha. Mientras ya está poniendo foliaje. Va cambiando de color. Por eso les tengo que traer un poquito más de suelo. Porque el cantero con el agua se me encogieron un poco. Como les digo señores. Continúe viendo en mi canal. El proceso de la agricultura. El proceso de la siembra de papa y otras cosas. Como ven los canteros están vacíos todavía. Voy a seguir sembrando. Voy a seguir informando. Voy a seguir enseñando. Lo que sé. Y cosas que he ido aprendiendo por el camino. Relacionadas con la agricultura urbana. Y las siembras detrás de su casa. Espero se suscriba al canal. Dele a la campanita. Y comparta lo que aprende conmigo. Si tiene alguna pregunta. Estoy más que disponible en contestársela. Y como siempre les digo. Agricultura es amor. Produzca su propia comida. Y verá que rico le sabe. El fruto de su trabajo. Y van con Agricultura para TV. Siempre a su disposición. Y enseñándole lo poquito que sabe. Muchas gracias.